Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. A continuación explicaré cuáles son las 10 claves que te permitirán comprender si eres un buen inversionista. Y al mismo tiempo te permitirán comprender qué es lo que debes corregir y si vas por el buen camino. Así que comenzamos. Primero, no simplemente inviertes. Antes de actuar primero estudias, aprendes y comprendes cómo funcionan los mercados. Muchos inversionistas actúan sin pensar, muchos inversionistas hacen sin saber y muchos otros inversionistas arriesgan sin calcular. Ningún negocio serio y la bolsa es uno de ellos puede llegar a ser realmente próspero si nosotros no entendemos qué es lo que estamos haciendo y si nosotros no comprendemos claramente cómo funcionan. Perder dinero no es pecado, pero perderlo por ignorancia sí es pecado. Segundo, debes estar constantemente entrenándote para comprender la forma correcta de tomar decisiones y de invertir. A medida que te educas, calibras y corriges, calibras y corriges, vuelves y calibras y vuelves a corregir hasta que llegas a la consistencia. Y la consistencia es el preámbulo de la riqueza en este negocio. Ya lo sabes, la consistencia depende de calibrar y de corregir, de volver a calibrar y de volver a corregir. Y calibrar y corregir depende de tu educación financiera. Tercero, no te asustan los cambios bruscos en los precios o las pequeñas pérdidas en el corto plazo. Ya entiendes que la volatilidad existe en los precios y existe en los mercados. Y además comprendes cómo te puedes beneficiar de la volatilidad. Y entiendes además que las pérdidas hacen parte de este negocio. Y como lo entiendes, ya sabes cómo cortarlas. Y lo entiendes porque tienes el conocimiento y tienes el carácter. Si te faltan algunas de estas dos variables, conocimiento o carácter, te falta también educación financiera. Cuarto, conoces correctamente, conoces claramente cuál es tu perfil de riesgo como inversionista. Y este detalle es muy importante porque es el equivalente a estudiar medicina a pesar de que odias la sangre. Si estudias medicina, a pesar de odiar la sangre, serás mediocre como médico e infeliz como ser humano. En las inversiones y el trading, nuestra estrategia debe ser completamente coherente con nuestro perfil psicológico de riesgo, con nuestro temperamento y con nuestro carácter. Nuestra operativa debe permitirnos dormir con tranquilidad en las noches. Y solo de esta forma lograremos desarrollar un negocio sin sufrimiento. Si no lo ha logrado, si no puede dormir con tranquilidad en las noches, y si no ha logrado desarrollar un negocio sin sufrimiento, le falta educación financiera. Quinto, mantener el optimismo en todo momento. Y en esto no quiero que hayan confusiones. Cuando hablo de optimismo no me estoy refiriendo a abrir una transacción y decir, ¡ay Dios, ojalá todo resulte bien! Eso no es ser optimista, eso es ser un ingenuo. Optimismo significa que a pesar de las dificultades y a pesar de las pérdidas que probablemente podamos obtener en los mercados, a pesar de eso mantengamos en mente las metas y el sueño, que debe ser la libertad financiera. Solo así podremos avanzar, aprender y corregir y volverlo a intentar. Yo ya he contado en múltiples ocasiones que hace algunos años tuve fuertes pérdidas, tuve catastróficas pérdidas, y si no hubiese sido porque me mantuve firme en mis metas, si no hubiese sido porque tuve mis sueños fijados en la mente, si no hubiese sido por la fortaleza mental, en este preciso instante yo sería un simple empleado, sin ninguna influencia y sin el estilo de vida que ahora tengo. Sexto, entiendes y comprendes el valor del tiempo, y además sabes que las inversiones a largo plazo son lo mejor. El trading está bien solo, escúchame bien por favor, solo si estás joven y si apenas estás comenzando. El trading es algo que no es sostenible a largo plazo, y tampoco es una estrategia que se pueda replicar de manera consistente. El tiempo y la experiencia me han hecho comprender que el buen dinero, que el dinero que realmente nos puede cambiar la vida, está en las inversiones. Por eso cuando alguien te hable de opciones binarias, de trading de alta frecuencia o de scalping, debes entender que esa persona es un vendedor de humo, que no sabe de lo que habla o que sencillamente se quiere quedar con tu dinero. Séptimo, solamente estás dispuesto a aprender de un experto. ¿Qué es un experto? Un experto es alguien que tiene lo que tú quieres tener. Un experto es alguien que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer. Un experto es alguien que hace de forma efectiva lo que tú quieres hacer. Todo lo demás son fracasados, que quieren explicarte cómo fracasar. Octavo, analizas con detalle cada oportunidad. Los buenos resultados solo son producto del análisis, solo son producto de la disciplina, solo son posibles a través de hacer el trabajo sucio, solo son posibles cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que a todo el mundo le da pereza hacer. Análisis más enfoque. El enfoque consiste en simplemente observar dos o tres variables que son importantes al momento de tomar decisiones. Noveno, nunca comparas tus metas y resultados con las metas y los resultados de otras personas. Tienes carácter y criterio propio, y entiendes y comprendes que simplemente serías un tonto más si simplemente compras porque otros compran o vendes porque otros venden. Entiendes que la autonomía y la libertad financiera solo son posibles si nosotros somos capaces de pensar de forma independiente, de actuar sin recibir opiniones de otras personas. Y para terminar, décimo, no vives lamentándote de los errores y de las pérdidas del pasado. Actúas, calibras y corriges. Actúas, calibras y corriges hasta que llegas a la consistencia. Para superar las dificultades y llegar a la consistencia necesitas fortaleza mental. Y para obtener la fortaleza mental necesitas educación financiera y control emocional. Cuando el negocio se pone duro, únicamente los duros se quedan con el negocio. Hasta pronto.